Nos ha costado trabajo vender el avión presidencial, porque el avión presidencial fue un fraude hasta la compra, porque es un avión que sólo puede volar en distancias largas, de cinco horas, o sea, no es para usarlo en México. ¿Y qué hacían? Pues lo levantaban y lo bajaban en Toluca. No te necesitas, pero sí. Este, en estados muy cercanos, imagínense, y un avión así, de super lujo. No me quita el sueño ningún problema, porque estoy atendiendo. Varias bromas malas después. Tiene que ver también mucho con la suerte. La suerte tiene un papel importante en la política. ¿Usted ha corrido con suerte? Yo tengo suerte. Yo, y ojalá y siempre tenga suerte.